de cuatro poner que estás todo con rillete lejos a mi copa coliguete toma josete pasate en apretes lejos a mi schle de cuatro poner que estás todo con rillete el ritmo de la urusión la forma de tu periall mira de mi copa yo soy original que hay que hellar con una sueleza no quere bajar El amor criminal, en la vieja No hay material, documento imperial Mira de esto y el fan, son fake Hey, 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 hey Como, 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 como Prrr 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 brrr El amor criminal, en la vieja Hombre, ¿qué pasa? Lula, palo arriba, palo arriba, palo arriba Palo arriba, palo arriba, palo arriba, palo arriba Dice, dice Oye, a la cuenta de Tierra Todos locos, todos locos, todos locos, todos locos, la puerta de tres. Tres! Oye, ve! Todos locos, todas las piezas de Lola como dicen. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Dile! ¡Tres, cuatro, cuatro! ¡Ole, dos, tres, tres! ¡Una! ¡Una, dos, tres! ¡Ey! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.